Aló, aló, sí, sí, doña Olga, o sea, yo ya le dije que le iba a pagar sus cosmoéticos, sí, pero déme un tiempito, o sea, qué estrés es usted, Dios, o sea, yo saber de que usted se iba a poner en esa tónica de estarme cobrando a cada rato, se lo juro que yo era contratada con usted, espero un momentico, ya voy, hola mis Mindiva Lovers, bueno, bienvenidos a este nuevo programa de Mindiva, la nueva temporada de Mindiva en shock, hoy, hoy tenemos a la invitada súper especial, Carolina Gaitaro, bueno, bienvenida a este súper canal, ahora sí voy a ser súper famosa, Ahora sí, ¿qué es esta dicha? Bueno, claro, hoy vamos a ver las reglas de oro para ser una buena influencia, y esta sesión la llamaremos los tres no, número uno, numeral, no muestres a tu novio, sí, total, es que estar mostrando al novio, al marido, al machuque, pues dónde queda la vía privada, señores, claro que hay gente que le funciona, ¿no? Vos sabes que muchas veces me vemos como que, ay, me estás ocultando tu novio, entonces no, cero, todo lo contrario, cuando lo muestras como, en serio, me tienes que mostrar, qué pesa caro, por favor, no, y es verdad, hay momentos en los que a veces uno lo deja mostrar y la gente, ¿terminaron? Terminaron. Al machuque, pues dónde queda la vía privada, señores, claro que hay gente que le funciona, ¿no? Pero yo te digo algo caro, que a lo bien me parece, pues no sé, vos sabes que no falta la típica suelta que llega ahí a uno de una vez, sería una buena opción. Sí, ¿sabes que yo sí la sigo? A mí no me gusta estar mostrando, y creo que a él tampoco le gusta, entonces es perfecto. Ok, pero no, o sea, yo digo como puesto desde mujer, como que, número tres, y esta es una cosa que sí me gusta, es un jalón de pelos a todas las influencers, numeral, no aparentes. O sea, yo no sé, la vieja es que se cree, si quieres llevar una vieja a las Kardashian, pero sube la foto de la ensalada y sabiendo que se traigan hasta tres o cuatro hamburguesas, ¿sí me entiendes? Claro que, o sea, también existe como la hora de morar, yo te digo que tengo amigas que, por ejemplo, llegan y piden la hamburguesa y tú es que, ay, no, la pido con agua porque me engordo, no, marica, pidan la chica ceboza, ¿sabes? Se llama morder gorditas, gorditas on fire. Bueno, claro, cambiando un poquito de tema, ¿qué es eso de vida? O sea, ¿cómo así que de la vida solo hay una? Min Diva, esto es básicamente mi proyecto de vida, literalmente, se llama Vida porque solo hay una, es un monólogo musical que ahora está en gran formato en el Teatro Nacional La Castellana, interpreto seis personajes distintos, con seis acentos diferentes, a través del recorrido donde vamos a ver, bolerosos, un cubano, salsa. Sí, súper conectado, o sea, no pueden despegarse jamás de ese gran formato también, de Min Diva en shock, para que ustedes encuentren los tips y los lleguen a ser esa estrella digital que tanto han soñado. Hasta la próxima, se despiden Min Diva y Caro, las divas de Colombia. Ya, amores. Se llama morder gorditas, gorditas on fire.